Macaron Set, set para cocinar exquisitos macarons. Compuesto por una alfombra de silicona, una manca repostera con 5 boquillas y un útil libro de recetas con 15 recetas diferentes. La alfombra de silicona tiene moldes para macarons y mini macarons. Cocinar macarons ahora será mucho más fácil. Blanick, innovación en la cocina.